La Flower Otra canción, más sin sentido Pa' la envidiosa y pa' el tipo de reprimido Y dile al DJ que me suba el sonido Que cuando empiece nadie va a poder conmigo Dun 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 Me llamo a burro con el dun 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 Dile al dun paso con el dun 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 Nadie me agarra con el dun 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 Me pongo perro con el dun 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 En tu vida querido Mr. Bobo Solo en toda la esquina Locura, 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 locura Mira como rompo la cintura Locura, 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 locura Y a la envidiosa deja moda Shhh, silencio perras Me montan Otra canción, más sin sentido Pa' la envidiosa y pa' el tipo de reprimido Y dile al DJ que me suba el sonido Que cuando empiece nadie va a poder conmigo Dun 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 Me llamo a burro con el dun 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 Tírate un paso con el dun 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 Nadie me agarra con el dun 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 Me pongo perro con el dun 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 En pichu Locura, 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 locura Mira como rompo la cintura Locura, 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 locura Y a la envidiosa deja moda Shhh, silencio perras Ja 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 Si, soy Maite Flores Permablemente Seis Semina Dolores Bendita Nomura El